Cada vez que falla la electricidad, los venezolanos saben que han perdido mucho más que la luz en las bombillas. Se apaga también el agua. Las tuberías pasan de húmedas a secas cuando surge un apagón y es imposible encender las bombas que disparan el líquido hacia las comunidades. Millones de venezolanos acuden a ríos y manantiales para obtener unos litros de agua que les permitan asearse o limpiar sus casas. La conexión a Internet. Los soportes colapsan con los apagones, que pueden durar 24, 48 o más de 72 horas. Organizaciones no oficiales estiman que desde el 7 de marzo, al menos en unas cinco oportunidades, el 90% de los internautas venezolanos se ha quedado sin conexión por los cortes eléctricos. Los servicios de telefonía colapsan y realizar una llamada telefónica se vuelve una travesía. El funcionamiento de los móviles para estos fines es casi nulo y la escasa suerte dependerá de la zona en que se encuentren y el tiempo que duren las baterías. En cuanto al transporte, los pocos colectivos que operan van abarrotados, mientras la mayoría se ve obligada o a caminar varios kilómetros en medio de los cortes intempestivos de luz. Quienes cuentan con vehículo propio pasan horas en las pocas gasolineras que quedan operativas. Con los apagones, las entidades bancarias también cierran, los cajeros automáticos quedan inoperativos, los datáfonos generalmente colapsan y sin acceso a internet, la banca en la línea también se paraliza. Desde el 7 de marzo, los estudiantes han dejado de recibir clases al menos 11 días por dictamen del gobierno y otros más por causa de apagones en sus comunidades, falta de agua, de transporte o cualquier otro problema de la crisis. Las fallas que presenta el sistema de salud, como la escasez de medicamentos, se acentúa con los apagones, que hacen cesar las consultas médicas o cirugías electivas y afectan a áreas críticas como los quirófanos, salas de emergencia o de atención a pacientes crónicos. Los hospitales se ven especialmente afectados por la falta de agua. Como ven, no es solo que se va la luz en Venezuela, no es solo el dinero, es que sin luz, este país colapsa.